Tren inferior a tope Bienvenidos y bienvenidas mi gente A día número 29 Estamos a un día Porque hoy ya lo hicimos, hoy ya lo vamos a hacer A un día mi gente De terminar fase 6 Y solo nos quedan 4 fases Ya del día 30 y día 30 Ok, oiganme muy bien Ok, no del día 30 Sino día 31, ok El primer día de fase 7 Vamos a tomar una foto Como lo hicimos a los primeros 15 días Nos tomamos una foto Nos vamos a tomar otra foto Ok, a esos 30 días completados Entonces no cuando terminen el reto No cuando terminen el reto 30 No cuando terminen el día 30 Sino cuando van a empezar el día 31 Se toman esa foto en la mañana Ojalá con la misma ropa Ojalá de todos los lados Ojalá de aquí Ojalá del frente De todo mi gente De todo Si tienen alguna pesa Se puede empezar Recuerden no se basen en la pesa En el numerito Porque ustedes pudieron haber aumentado 3 kilos de músculo Bajado 3 kilos de grasa Y la balanza va a decir que ustedes pesan lo mismo Pero la ropa y las fotos No mi gente Estos jueces No mi gente Ok, entonces para que sepa mi gente Cómo está el asunto Vamos a empezar el día de hoy La rutina de hoy mi gente Va a estar a tope Ok Y antes de empezar Y antes de empezar Les quiero decir Mi gente Felicidades O sea, de verdad Felicidades Porque no cualquier persona Llega al día 29 Ok Si usted me está escuchando ahorita No es coincidencia Y esto se los repito constantemente Se los juro No es coincidencia Que ustedes estén acá En el día 29 Conmigo A tope Ok Arranquemos Arranquemos de una vez Vamos a empezar En 3 2 Apenas yo aprecio ese botón Mi gente Vamos a iniciar Ok Venga Venga 10 segundos 10 segundos Para empezar la fiesta Empezamos con squat pump Vean Squat pump Ahí Subo Ok Bajo Pump Y subo Bajo Pump Subo Venga Muy ligero Muy ligero Estamos apenas Apenas en esa primera rondita Vamos Ahí Venga Bajo cadera Subo Apreto glúteos Vamos Pausa Segundo ejercicio B-stand Right Ok Así que vamos a poner la pierna derecha atrás Ok Vamos a hacer el B-stand Y levantamos Sencillito Primera ronda Venga Venga Go Muy bien Muy bien Tres 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 Go Venga Ahí Go Pausa Pausa Muy bien Estamos con lunches Fíjate Ya ustedes me vengan a ir sudando y demás No es por la primera ronda Si no es porque me fui a correr 5 kilómetros antes de empezar la rutina Entonces llegué ya sudando Vamos a hacer lunches para atrás Ok Vean el movimiento Ahí Muy muy ligero Muy muy ligero Muy muy ligero Lo que baja es la cadera Ok Lo que baja es la cadera No es por la primera ronda Vamos con el deadlift, vamos a hacer un good morning, ok, como progresión, como regresión, saco esa cadera bastante, activo ese adobe, mantengo el pecho hacia el frente, mentón siempre viendo hacia el frente, ok, está bien, go, ahí, venga. Ahí, vamos, como ya saben, en estos ejercicios vamos a empezar a usar peso liviano, ok, go, venga. Vamos a usar, muy bien, vamos con el sumo squat, ok, punta de los pies, viento hacia afuera y vamos a bajar. Estamos ready. Vamos a hacerlo despacito. Pega. Ahí, bajo, subo, aprieto sus glúteos, subo, subo, muy bien, ahí, voy, ahí, excelente. Venga. Sigo. Muy bien. Muy bien. Pausa. Big stand left, ok. Pierna izquierda, atrás. Bajamos. La pierna que se trabaja es la que queda en el suelo, ok. Así que cuando digo B stand left, así que cuando digo B stand left, no nos confundamos de que la pierna izquierda. Igual, si lo están entrenando, pues perfecto, ok. La idea es que es una pierna y después la otra. Go. Muy bien. Muy bien. Sigo. Pega. Go. Ahí. Muy bien. One more. Pausa. Qué primera rondita, mi gente. Qué primera ronda más bella. Vamos a subir un poco la intensidad y vamos a subir un poco el ron. ¿Qué era el ron? Rango de movimiento. Range of movement. Squat pump. Uno, dos, subo. Ahí. Uno, dos, subo. Siempre que yo les diga a mi gente que vamos a mejorar, obviamente la intensidad, pues obviamente es esto. Hay que hacer los ejercicios un poquito más seguidos o con más continuidad. Más rapidez también. Pero también cuando les digo que vamos a mejorar el ron, ok, es el range of movement. ¿Qué significa eso? Rango de movimiento. ¿Qué significa eso? En español o así a nivel práctico. Que, por ejemplo, en la primera ronda yo estaba haciendo esto, en la segunda ronda quiero que hagamos esto. Mejorar los rangos de movimiento. Porque obviamente entre más el rango, en la mayoría del tiempo, pues mucho más activación, mucho más recolecta de fibras musculares ahí en el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí vamos siempre cambiando. Vista, right. Atrás, la pierna derecha. ¿Estamos ready? Go. Venga. Venga. Sigo. Venga. Intensidad fuerte. Go. Ahí. Sigo. 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 Sigo ese booty. Ahí. Sigo esa cadera. Fuerte ese pecho. Activo ese abdomen. Oh. Bien. Muy bien, muy bien. Estamos pasando el examen. Vamos, lanchas. Día 29. Afrojen. Afrojen esas piernitas. Nos quedan dos días. Dos días para después tomar las fotos. Así que vamos. Fuerte. Fuerte esos días. Go. Muy bien. Sigo. 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 Muy bien Vamos a hacer gift Mi gente, a tope Ese movimiento, ok Venga Podemos usar el peso liviano Si quieren, si se sienten ya Lo suficientemente hot Calientes Venga, go Saco esa galera Venga Pausa Muy bien Muy bien Vamos con el sumo squat Respiro Vamos recuperando Ronda 2 Ronda 3 y 4 Mi gente, la vamos a usar con peso, ok Si quieres prepararme Go, sumo Apreto esos glúteos Ahí, squeeze Se los va Muy bien Ahí Venga Ahí estamos Ahí estamos Go Vamo Squeeze Go Saco ese pecho Vamo Sigo Ahí, muy bien Muy bien Big stand left Vamos a poner la pierna izquierda Atrás Sacamos de esa cadera Ok Venga 10 segundos Que se sienta Big stand left Atrás Go Sigo Tres Vamo Tres Vamo Tres Vamo Tres Tres Sigo Tres pausa muy bien gente vamos para ronda número 3 después de esta ronda vamos a tener una pausa del minuto así que vamos a meter peso liviano en todos los ejercicios venga go seal ah seal seal Ahí Venga Pausa Muy bien Respiro Feast and right Pierna derecha atrás Y vamos a subir Vamos a subir fuerte Venga Bajo, bajo, bajo Subo, fuerte Bajo, bajo Bajo, subo Sigue Go Que se sienta arriba Venga, sigo Vamos, vamos, vamos Mi gente Ahí, squeeze Una más Una más Hasta arriba Ay, ay, ay Tenga, eso Donches Posiciones Sigue Vamos Sigo Ahí, muy bien Después de estudiar en descanso Así que aprovechemos Venga Vamos a Ahora que sí, pueden dejar el peso por ahí Vamos con el deadlift ¿Ok? Respiro Ahí se vuelve a la pizarra doble Porque después se me escapa un ejercicio Y ya me ha pasado Que me ha pasado, pero Para garantizármelo Venga Aprendo sus glúteos cuando subo Squeeze Go Bien, sigo Bien Ahí Pausa Muy bien Vamos con el sumo squat Sumo squat Puntas de los pies Lleando hacia afuera ¿Ok? Bajamos Que el bajo Que el rango de movimiento sea bastante bajo ¿Ok? Go Sigo Aprieto sus glúteos cuando subo Ahí, muy bien 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 Sigo Vamos Squeeze Día 29 Mi gente Yes A un día A un día A un día de completar otro Otro reto 30 Imagínense Un reto 30 Nosotros en nuestro canal Tenemos 3 de 3 de 2 30 El primero Que pues Lo dejo ahí Mi gente Lo dejo ahí Porque Lo dejo Para nuestros inicios Pero las rutinas Ok Las rutinas son buenas Ok Paus Paus Las rutinas son buenas Pero Gente El audio Todo lo que ustedes se imaginen La calidad del video No era bueno No era editado Ah Y Después tenemos Reto 30 2.0 Que ya Ya está más bonito Más elaborado Reto 30 3.0 Pues que Considero que De repente No la mejor calidad De video Ni de audio Pero Muy 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 bien Muy muy bien Ese fue el último que hicimos Y después ahorita Reto 50 Que pues mañana Ya completamos 30 días De este reto 50 Venga Pausa Muy bien Vamos para la pausa Vamos para la pausa Vamos a detener Este relojcito Cuando volvamos Tenemos 14 segunditos más Ok Y les voy a decir aquí Cuando nos vamos Al minuto de descanso En 3 2 1 Go No 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 ¡Suscríbete! 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 6 segundos, por ejemplo, el squat pump, go, ahí, muy bien, venga, que se sienta, activa ese abdomen, obviamente la intensidad baja, ok, la intensidad baja, el rango de movimiento, el rom, lo vamos midiendo, ok, y conforme vayamos avanzando, vamos aumentando ese rom, vamos a, muy bien, muy bien, seguimos, pierna derecha para atrás, vista and ride, venga, trabaja esa pierna izquierda, estamos, 3, a hugo ya, nada, 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 Venga Abajo Muy bien, muy bien, muy bien Cargando esa pierna Queda ahí, queda ahí Pausa Vamos con los lorches Stop ellos lorches Igual, cuida mucho el rango Porque estamos usando un peso mucho más elevado Ok Ay, we're there 1, 2, 3, 2, 1 pausa muy bien vamos a un deadlift fuerte ese deadlift venga respiro vamos a hacerlo lento pero fíjate que se sienta que se sienta ese deadlift venga saco esa cadera vamos ahí activo ese abdomen saco ese pecho cuidado con las horobas ok no quiero ver espalda encorvada no jamás muy bien muy bien vamos con el sumo squat ay 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 se siente pesadito pesadito se siente esa ronda cuando estamos haciendo lo que un peso medio este sumo squat que valga que valga go muy bien muy bien muy bien ahí squeeze si sigo creyente vamos vamos una más hasta arriba pausa se siente se siente se siente el cuerpo el cuerpo lo pide a gritos left left back que belleza sigo 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 claro que si venga una más una más hasta abajo que belleza gente. Vamos para la ronda número 5. Ok, vamos a elevar aquí el rango de movimiento, pero nos vamos a cuidar mucho con la intensidad. Ok, go. Aumentamos el rango de movimiento pero la intensidad baja. Ok. Pausa. Muy bien. Big stand right. Cuidamos mucho la intensidad. Aumentamos ese rango de movimiento. Ok. Venga. Que valga. Sigo. Venga. Semiflexión en esa rodilla. Ok. Hago una semiflexión porque no quiero hiperextensión. Jamás. Ok. Para que tengas mucho cuidado. Vamos de esos noches. Lentos, pero bien abajo. Debo. ¡No! 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 ¡Que se venga a hacer el tic! Se va a sentir. Yo siento el cuerpo, pero a tope. ¡Uff! que se ve que hace de ti venga, no se me rindan no se me rindan venga, sigo sigo, vamos juntos pausa muy bien estamos ahí respiro vamos juntos pausa saco ese pecho saco ese pecho vamos bajo esa cadera que el peso se vaya a la cadera y a los talones ahí, muy bien vamos una más pausa izquierda atrás que cuente venga sigo sigo pausa vamos pausa ronda tausen mi gente donde el cuerpo dice ya no quiero más ahí ahí es venga venga vamos sigo vamos vamos muy bien muy bien esta la rodita esta la rodita que todos queremos claro que ahí es vista viene derecha atrás recojo recuerden la semi flexión de la rodilla que cuente una más una más una más termina abajo ah ah allá es se vienen lonches vamos mi gente respiro ah 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 pausa vamos deadlift así mi gente si les tiene que quedar la carita bien sudada bien sudada venga venga ¡Vamos! ¡Que ese sumo squat valga! ¡Que valga ese sumo squat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Cristal left! ¡Esta izquierda para atrás! ¡Vamos! ¡Que valga! ¡Que valga! ¡Venga! ¡Sigo! ¡Venga! 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 ¡Cierre! ¡Cierre! ¡No más! ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay mi gente! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Hemos concluido! ¡Ah! ¡Vamos para el solito! ¡Uf! ¡Vamos para el solito! ¡Uf! ¡Claro que yes! ¡Acomódense! ¡Siéntense! ¡Feel like home! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rutinista! ¡Intensa! ¡Pesada! ¡Ok! ¡Pesada! ¡Ok! ¡De repente! ¡No tan fuerte a nivel! ¡Pues cardiovascular! ¡Pero muy fuerte a nivel de tensión! ¿Verdad? ¡Y activación! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos a respirar! ¡Uf! ¡Recupero! ¡Respiro! ¡Inhalo! ¡Exhalo! ¡Ok! ¡Después lo hacemos guiado! ¡Lo único que quiero es que sientan ese cuerpo! ¡La conciencia! ¡Que construyan la conciencia de ese cuerpo! ¡Ese esfuerzo realizado el día de hoy! ¡Uf! 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 12, día 8, la primera semana. No se brinde la gente el día 30, día 29. Ahí no. Después de casi un mes completo va a hacer ejercicio. Cuatro semanas exactas. Después de hacer 750 sentadillas, 120 golpes. Después de hacer sorpresas bellas, después de hacer guías o la gente los arrende. Así. Vamos a inhalar todos juntos. Inhalo en dos. Uno. Dos. Exhalo en uno. Inhalo en uno. Inhalo en dos. Exhalo en uno. Inhalo en dos. Inhalo en dos. Uno. Exhalo en tres. Uno. 1, 2, 3. Inhalo y exhalo en 1, abrimos esos ojos, 1, aguanto, exhalo en 2. Ay, ay, qué belleza mi gente, qué belleza. Les agradezco por haber compartido un día más acá conmigo. Namasté a toda mi gente. Y recuerden, recuerden siempre, siempre, en lo que vayamos a hacer, estamos abriendo el año, cerrando el año, a mitad de año, cerrando mes, empezando semana. En la situación que ustedes estén ahorita mismo viendo este video, mi gente, sepan, sepan que la vida no es fácil, siempre nos va a golpear, siempre va a haber una cuesta arriba, siempre va a haber cuesta abajo. Sepan disfrutar ambos momentos, disfruten de la vida, vivamos al máximo, ok, agradezcamos, saludemos, abracemos, repartamos amor a toda la gente, energía, también frases positivas, dejemos de quejarnos, dejemos de estar buscando excusas. Empecemos a actuar, empecemos a agradecer, empecemos a abrazar, a felicitar, todo eso, mi gente, todo eso, todo eso nos empieza a llenar, a llenar. Lo demás es veneno, que nos empieza a intoxicar por dentro y nos empieza, empezamos a hablar cochinadas y quejarnos y, pues, todas las cosas. Entonces, metamos cosas muy buenas, cosas positivas, ok. Me alegro de haber compartido el día de hoy, nos vemos mañana, día 30, día 30 a tope, cuídense hoy bastante, día 29, si lo están haciendo de noche, espero que se hayan cuidado también. Si van a ser día 30, cuídense a tope, día 31, apenas se levantan, se toman en las fotitos, si quieren me las envían por redes sociales, todo bien, me las pueden enviar por Instagram, CoachRicky1. Y, mi gente, seguimos a tope, pero las fotos que de verdad vamos a comparar van a ser las del día 1 contra las del día 50. Y ya después no vamos a volver a tomar las fotos a los 15, sino a los 20 días, ok. No al día 45, sino al día 50. Entonces, mi gente, vamos al 1000%, disfruten, un abrazo hasta la casa y recuerden, no es dar el 100%, es dar el 1000%. Nos vemos. ¡Suscríbete!